Buenos días niños, el día de hoy descubrimos el mundo... ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un día más con ustedes les saluda mis milagros para realizar lindas actividades. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la costa, de todo lo que hay en la costa. Vamos a ir aprendiendo día a día durante todo este mes un poquito más acerca de nuestra linda región. Antes de empezar nuestra actividad, vamos con nuestra rutina diaria. Primero, lavamos nuestras manitos por 20 segundos con bastante agua y jabón. Luego, nuestro rincón de trabajo, nuestro rincón de lectura, tiene que estar limpio, ordenado, desinfectado. Y llamamos a toda la familia para que nos acompañe a ver el día de hoy nuestra actividad. Bien chicos, entonces empezamos. Como ya les dije el día de ayer, toda esta semana vamos a ir repasando acerca de ciertas áreas y temas que hemos ya desarrollado anteriormente. El día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia. Y vamos a hablar un poquito acerca de un tema que de repente por ahí no hemos entendido o se nos quedó en el aire. Vamos entonces a desarrollar el área de ciencia. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos entonces. Bien chicos, entonces como les decía, el día de hoy vamos a agarrar nuestra tercera estación, que es nuestro área de ciencia, y qué temas hemos realizado en ciencia. A ver, vamos a ir recordando un poquito qué temas hemos ido tocando en el área de ciencia. Cuando hemos iniciado todo esto de la prenda en casa, hemos hablado acerca del coronavirus, de cómo prevenirnos, de cómo estar protegidos. También hemos hablado acerca de los sentidos, de la textura, de los olores que me agrada, de los olores que me agrada, qué puedo observar, qué puedo tocar con el tacto, y todos los temas referentes a los sentidos. De repente por ahí no ha quedado muy bien claro acerca de los sentidos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sentidos, ¿ya? ¿Cómo hicimos para tratar el tema de los sentidos? A través de objetos, a través de imágenes y explorarlo. Eso es lo que hemos realizado acerca de los sentidos. Y el día de hoy vamos a repasar un poquito más acerca de los sentidos. ¿Qué cosas son los sentidos? Los sentidos los tenemos todos las personas, todos, ¿ya? Son cinco sentidos. ¿Cuáles serán los sentidos? Recordamos a ver cuáles serán los sentidos. Primero, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que viene a ser toda mi piel, toda mi boca. ¿Qué me ayudan los sentidos? ¿Me ayudan a qué? A poder ver, oler, saborear, escuchar y poder tocar todos los objetos y todo lo que me rodea en la naturaleza. ¿Verdad? Para eso son los sentidos. ¿Tú cómo utilizas tus sentidos diariamente? ¿Utilizaríamos los sentidos? Claro que no utilizaríamos. Porque imagínense, si no tuviéramos el sentido del gusto, ¿cómo podríamos saborear y comer? A ver, si no tendríamos el oído, podríamos escuchar. Si no tendría la vista, podríamos ver. Ah, si no tendría el tacto, podríamos sentir. No, ¿verdad? ¿Cómo harías tú, de repente, si no verías? A ver, ¿qué haríamos si no escucharíamos? ¿O qué haríamos si no podría tocar? Para eso sirven nuestros sentidos. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de los sentidos. Entonces, vamos a verlo. Bien, mis amores, como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sentidos. ¿Cómo los sentidos nos ayudan diariamente en nuestra vida? ¿Cómo nos ayuda? ¿Para qué sirven los sentidos? Por ejemplo, ¿qué sentido será este? El sentido del oído. ¿Cuál será su órgano? Su órgano será la oreja. Entonces, miren, chicos, el sentido del oído me va a poder ayudar a escuchar. En este caso, ¿qué me va a poder ayudar a escuchar? Miren, el sonido del cacareo de las aves, de la gallina y del pavo. ¿Cómo cacarean? Entonces, el oído me va a poder ayudar a escuchar a las aves y a muchos animalitos más, ¿verdad? Pero en este caso, he puesto las aves. Porque ustedes saben que cuando la gallinita va a poner huevo, ¡Uy! La gallinita cacarea, que se escuche en toda la cuadra. Igual que en nuestra ave, el pavo también. Entonces, nuestro sentido del oído me va a poder ayudar a escuchar el cacareo de las aves. Luego, tenemos el sentido del olfato. El sentido del olfato, que su órgano será la nariz. A ver, tóquense la nariz. Muy bien, muy bien. Todos se tocan en su naricita. ¿Qué me va a poder ayudar? Mi sentido del olfato. ¿Qué voy a poder oler? Voy a poder oler a nuestro amigo el chanchito. Ustedes saben que el chanchito es un poco cochinín, ¿verdad? Y siempre va a oler, ¡Uy! Entonces, le vamos a poder oler a través del olfato. Y también voy a poder oler el pescadito, ¿no? Mi pescado. Si está fresco, si se puede comer. Entonces, para eso me va a ayudar mi sentido del olfato. Seguido tenemos el oído, el sentido del gusto. Entonces, ¿cuál será su órgano? Su órgano será la lengua. A través de la lengua vamos a poder saborear los olores, los sabores. Si es ácido, dulce, amargo. Si está frío o si está caliente. Entonces, ¿qué vamos a poder saborear? ¡Mmm! ¡Qué rico! Nuestro pescadito. ¿Les gusta el pescado? A mí me encanta. Me encanta cuando lo preparo un cevichito. A mí me encanta cuando lo preparo frito. Entonces, voy a poderlo saborear rico a través del gusto. Y también vamos a poder saborear el alimento que nos da la vaquita. ¿Qué alimento nos da la vaquita? Muy bien, la leche, ¿verdad? Voy a poder tomar mi lechecita fría o mi lechecita calientita. Gracias a mi sentido del gusto. Entonces, ya estamos descubriendo, miren, tres sentidos. Pasamos a nuestro sentido del... ¿Qué sentido será? Sentido del tacto. ¿Y cuál será su órgano? La piel. En este caso me ha puesto la mano. ¿Qué voy a poder sentir o tocar con mi piel? Miren, miren, voy a poder tocar el pelaje del caballo. También lo voy a poder montar. Y al subirme voy a poder sentir todo su cuerpo del caballo. También voy a poder tocar a mi amiguito el perrito chino. Este perrito, chicos, les cuento. Es un perrito en particular que no es igual a los demás perritos porque este perrito no tiene pelos. Ya, es un perrito que no tiene pelitos. Es peladito. Entonces, gracias al tacto, yo voy a poder tocar y sentir cómo es su piel de este perrito chino. Ya. Y finalmente, tenemos el sentido de la vista. A través del sentido de la vista, que su órgano será el ojo, todos nosotros vamos a poder ver las maravillas que hay en nuestra costa peruana. Como, por ejemplo, nuestra amiguita, el lobo de mar y el pingüín. Son dos especies hermosas y bellas que cuando nosotros los vamos a observar, vamos a quedar deleitada con ellos. Observar qué lindos son, su forma, su piel, su color, su tamaño, qué es lo que hacen. Y todo eso lo vamos a poder realizar y ver a través del sentido del oído. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera, hemos utilizado todos nuestros sentidos para poder escuchar, oler, saborear, tocar y observar. Nuestros animalitos de la región de la costa. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado nuestra clase de los sentidos. Hemos recordado un poco acerca de los sentidos y para qué nos ayudan los sentidos. Entonces, ¿cuál será su reto para el día de hoy? Su reto para el día de hoy es seguir llenando su estación con el tema que estamos tocando, ya. En este caso son los sentidos. Hemos hablado de los sentidos y con nuestros animalitos de la costa. El otro reto que tienen que hacer ustedes, chicos, es realizar la página 81 de su libro, ya. Miren, ustedes van a ordenar la historia de la chacra a la olla, ya. Es una historia muy bonita donde acá también nuestros amiguitos van a utilizar su sentido, ya. Porque, miren, acá, por ejemplo, están nuestros amiguitos intercambiando el dinero para comprar. Están utilizando el sentido del tacto. Acá, por ejemplo, nuestros amiguitos están comiendo, también degustando. Acá la señora está sacando. Ella está utilizando el sentido de la vista para ver cómo va a cosechar, ya. Y así sucesivamente. Van a ordenar la historia de la chacra a la olla. Y van a ver cómo nuestros amigos utilizan también sus sentidos para poder realizar esta actividad. Bien, chicos. Entonces, me despido de ustedes con muchos besos, abrazos. Espero que les haya servido nuestro tema del día de hoy. Y los espero el día de mañana para realizar un nuevo reto, una nueva actividad. Ya, cuídense mucho, abríguense porque ahora está haciendo mucho frío. Y nos vemos el día de mañana para seguir hablando de nuestra linda región, la costa. Entonces, nos vemos, mis amores. ¡Chao!